Voy a ir de lleno al tema que nos convoca, que es el de Venezuela, que a mi juicio es el más relevante en los tiempos que corren y en mucho tiempo. A ver, lo que hay que entender de lo que está ocurriendo tanto en Venezuela como en Chile, con el Partido Comunista y los comunistas de buenos modales, que son buena parte de los que están en el gobierno del Frente Amplio y todos los demás, que son comunistas pero de buenos modales, es que el marxismo, el comunismo, es una ideología intrínsecamente criminal y totalitaria. No existe ninguna evidencia histórica, ningún caso en que los comunistas hayan llegado al poder, ¿cierto? Y lo hayan podido concentrar y no hayan establecido dictaduras genocidas y criminales. El Partido Comunista chileno, yo no sé por qué es tan sorprendido, incluso mi amigo Gabriel siempre defendió la dictadura cubana, siempre la defendió, siempre defendió la dictadura venezolana. No, yo digo sorprendido en el sentido de que le llaman la atención ahora, ¿cómo es posible, presidente, que usted...? Ah, no, por cierto. Pero si nosotros sabíamos que los comunistas son totalitarios, siempre lo han sido, históricamente en Chile. Alineados con la Unión Soviética, alineados con Fidel, alineados con Chávez, alineados con Maduro y con el crimen organizado, ¿no? Porque obviamente son un brazo político del crimen organizado. Si están alineados con la dictadura de Nicolás Maduro, que es un narco-regimen, que según algunas estimaciones de Odeo Cabello, es uno de los hombres más ricos del mundo, por la cantidad de cocaína que trafican, ¿no es cierto? Y que además entrenan gente que les sirve a ellos con Hezbolá y todo eso. Y el Partido Comunista está de acuerdo con eso y está aliado con eso. Yo me pregunto sinceramente por la vocación democrática de los que critican a los comunistas y están con ellos en un pacto no solo electoral, como tú bien decías, sino en el gobierno. Y ahí estoy con Pancho. O sea, miren, supongamos que esto fuera un partido fascista. Porque el fascismo y el comunismo son lo mismo. Son primos hermanos, deriva el socialismo, una ideología totalitaria, etc. Ustedes creen, exacto, ustedes creen que ahí sí, ahí también, ahí también por razones electorales. Déjame terminar, yo no te interrumpí a ti. Yo no te interrumpí a ti. Pero qué se primo hermanos porque usted tiene un hermano fascista. Déjame terminar. Imagínate que fuera un partido fascista. Ustedes creen que la democracia cristal, el socialismo democrático y todo. Ustedes dicen, no, si estaríamos también con un partido fascista en el gobierno, pero no estamos de acuerdo con lo que hacen. No, ¿cuál es la diferencia? Que en el fondo, ideológicamente, están alineados también. O simpatizan, al menos lo suficiente, con el Partido Comunista de la dictadura de Nicolás Maduro como va a estar con ella en el gobierno. Porque a mí no me van a convencer de que estos solo van a perder las pegas después en las elecciones. Que es un tema de temores alimenticios. Entonces, si ya no salen elegidos, ¿por qué no hacen los pactos? Se les acaban las pellitas y las lucas. No es solo eso. Aquí hay algo mucho más profundo. Y es cosa de ver los registros de Gabriel Boric y los tweets que él hacía si él elogiaba a Nicolás Maduro. Decía que Nicolás Maduro era un héroe. Cuando murió Chávez, Michel Bachelet declaró que Chávez era su gran amigo y era un campeón por América Latina. Lo mismo de Fidel Castro. Entonces, acá es la hora de la verdad. Aquí vemos quiénes son demócratas de verdad. No los que hablan y después van a pacto. Los que hablan y conviven con el PC y están en el gobierno y hacen lo que quieren. Porque yo pienso que Gabriel Boric no es un demócrata. Porque más allá de que él de pronto tira una frase como para salvar la cara, después tira otras que no. Con Héctor Yaitul, después tenemos la historia de la camiseta de Jaime Guzmán, un montón de cosas que uno dice no. Este tipo no es demócrata. Pero después tira otras como que parece que fuera que sí, fuera demócrata. Como que te confunde. Pero en la decisión concreta, en los hechos donde los conoceréis, Gabriel Boric no ha actuado de acuerdo a los principios de la democracia. Está aliado con un partido que está, digamos, en la cama con la narco dictadura de Nicolás Maduro. Y se deja humillar, basurear por Venezuela sistemáticamente. Y a mi modo de ver, ¿qué explicación tiene eso? Si no es que él en el fondo también está sintonizado y alineado con eso. Denme una explicación porque de verdad yo le quiero dar el principio de la duda a él. Pero denme una. Porque si ustedes fueran presidentes del gobierno, ¿actuarían igual? Bueno, los comunistas sí, pero otros actuarían igual que Gabriel Boric. Yo creo que no todos los que están, de ese lado actuarían igual. Ahí está Axel Kaiser junto a nosotros y presento el último jugador esta noche. Vino, jugadorazo, vino hace dos semanas atrás, ¿no? Tremendo, se robó la pelota. Junto a nosotros el diputado, Raúl Soto, ¿cómo está? Diputado, buenas noches, bienvenido. Hola Gonzalo, muy buenas noches, saludos a todos. ¿Le gustó el programa? Sí, sí, sí. La gente también lo ve mucho, mucho. Así que gracias por la invitación nuevamente. Me quiero referir al tema que nos convoca, que yo creo que marca un antes y un después, yo creo, en el continente y en el mundo respecto del futuro de la democracia y de la política. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. Nicolás Maduro es un dictador, es un corrupto, es un ladrón, es un abusador, es un tramposo que hizo el fraude electoral más grande, del cual tengamos conocimiento en el último tiempo. Con todas sus letras. Porque acá no se trata de izquierdas o derechas, como trata de sacar una pequeña ventaja y Axel. Acá se trata de demócratas versus autoritarios. Así de simple. Porque autoritarios y dictadores los hay tanto de derecha como de izquierda. Y sabemos algunos que somos realmente demócratas, que somos capaces de condenar el autoritarismo y la dictadura cuando se trata de dictadores de derecha como cuando se trata de dictadores de izquierda. Que somos capaces de condenarla con la misma fuerza y convicción cuando se trata de dictaduras como la de Pinochet en Chile a cuando se trata de dictaduras como la de Maduro en Venezuela. Y eso es relevante ¿por qué? Porque hoy día estamos en un punto de inflexión en el mundo, donde las democracias modernas están siendo ocupadas para llegar al poder de forma democrática y una vez que se llega al poder, ya sea por la extrema derecha o por la extrema izquierda, cambian las reglas. Se saltan los principios democráticos para perpetuarse en el poder y terminan abusando de los ciudadanos que los llevaron allí. Y eso no tiene color político. Eso no tiene color político. Por lo tanto, seamos claros respecto de eso. Y yo le pido, así como ustedes nos piden al socialismo democrático, que hagamos la diferencia respecto, por ejemplo, a la postura que ha tenido el Partido Comunista y en eso la hacemos con mucha claridad. Y yo separo al presidente Boric respecto de eso, porque ha sido, al menos, ha sido... ...de izquierda o progresista, más claro y enfático respecto de que no va a reconocer la legitimidad del supuesto triunfo fraudulento de Nicolás Maduro. Y yo espero, es una declaración mucho más enfática que la que hizo Lula de Brasil, que la que hizo López Obrador de México, que la que hizo Petro de Colombia, y que la que hicieron todos los líderes progresistas... Por lo tanto, a lo menos concedan ese beneficio de la duda. Porque yo creo que Boric ha sido, dentro del progresismo mundial y latinoamericano, un férreo opositor a Nicolás Maduro. Y yo espero que lo sea con mayor fuerza aún. Y ojalá pronto termine Chile reconociendo que esto abiertamente es un fraude y que quien ganó la elección es Edmundo González. ¿Pero tiene a Nicolás Maduro en el gobierno? ¿Tiene a Nicolás Maduro en el gobierno? Esa es la decisión de Boric. ¿Tener a Nicolás Maduro en el gobierno a través del Partido Comunista? A mí me parece insólito este... Carerraja. Espera un poquito, espera un poquito. ¿Qué le está diciendo? Estoy totalmente acuerdo contigo. ¿Pero tú le dices que son unos carerrajas? Son carerrajas porque tú no me puedes dar todo ese discurso y después decidir que Nicolás Maduro gobierna contigo en Chile. Porque, digamos, el Partido Comunista obviamente es un aliado de Nicolás Maduro recibió órdenes desde allá. Entonces, o sea, a ver, toca la retórica. Por eso yo digo, esto es una táctica. Esta es una cuestión nada más que estratégica para salvar la cara. Yo le voy a creer a Boric. Te digo, yo le doy el beneficio de la duda a Boric. Escúchame, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Boric. Termina Axel y le voy contigo. Mira, yo conocí en una oportunidad, no tú habías terminado, yo conocí en una oportunidad a Boric y tengo que decir que tuve una buena impresión personal de él. Ok. No tengo en ese sentido un reparo personal con él. Pero yo no le voy a creer todo lo que tú estás diciendo si él no toma la decisión. Y yo voy a ser el primer a salir a decir, yo creo, las convicciones democráticas de Gabriel Boric. Como lo digo sobre Ricardo Lagos, cuando el gobierno de él defendió el golpe de Estado que se le dio a Chávez porque sabían que estaban armando una dictadura extrema izquierda. Cuando Gabriel Boric decida, o cuando apuntó a Pinochet, o cuando decida, yo no estaba ni de acuerdo con esa cuestión, pero me parece bien que lo haya hecho. Cuando decida, cuando decida Gabriel Boric echar a Nicolás Maduro del gobierno de Chile, entonces hablemos de que él tiene convicciones democráticas. ¿Tiene Maduro en el gobierno? Oye, mire, está bien la retórica, pero déjame contestar, estoy emplazado. Diputado... Está bien la retórica, pero para ser claro y sin eufemismo a Axel y no venderle la poma a la gente, a Nicolás Maduro tenemos que echarlo de Venezuela, no de Chile. Echémoslo del gobierno de Venezuela y que se reconozca la soberanía popular del pueblo venezolano. Karim Bianchi ya le parece. El presidente es Elmundo González, no es. Yo no estoy de acuerdo con lo que señala Raúl. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ah, no, estás de acuerdo. Y me tocó convivir con el diputado Boric. El diputado Boric es pro Maduro. Y pasa que hoy día está en un espacio donde lo que conviene es decir justamente lo que está diciendo él. Pero cuando uno dice algo, eso tiene que ver también con acciones. Y las acciones son romper relaciones con Venezuela, acabar con el traspaso de divisas, por ejemplo. Y eso hoy día no es claro. O sea, hoy día están recién analizando, yendo a la zona norte, ver cómo reguarda la frontera. Pero yo estoy seguro que el diputado Boric y que es el verdadero Boric está de acuerdo con las políticas y con el gobierno de Maduro. Y eso no me cabe ninguna duda. Gracias, señor. En parte. ¿Sabe lo que pasa, diputado? Que uno puede tener todas las retóricas que quiera y hablarle bonito a la cámara, pero aquí hay una cosa que es indefendible y que ustedes tienen que tomar una decisión. Si aquí, mire, ¿sabe lo que pasa? Uno puede aceptar que las alianzas de gobierno se tengan que construir para construir gobiernos de mayoría, y pueda haber en el Parlamento mayoría, y que el socialismo democrático finalmente haya pactado con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Pero en este tipo de cosas hay un resultado que tiene que ver con la distinción moral de lo que la democracia hace. Es que usted está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la negociación. Usted está de acuerdo, usted está de acuerdo, pero usted está en un gobierno donde su gente, la del PPD, trabaja al interior de un gobierno donde el Partido Comunista está dentro.